Maestros y alumnos y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Lázaro Cárdenas de Tlapa de Comonfort bloquearon de manera total la carretera federal Tlapa-Chilpancingo en el crucero de Aguatepec, ejido a la altura del punto conocido como la MONA. Pide la Secretaría de Educación Guerrero apoyos en materia de infraestructura, así como la entrega de libros, adquisición de predios, otorgamiento de claves y la contratación de maestros, entre otras peticiones. Detalló que debido a la falta de infraestructura, más de 230 alumnos se encuentran afectados por la situación que no ha sido resuelta desde hace cinco años. En coordinador del Movimiento Social de la Montaña, Alberto Ríos Cano expresó que es necesario que le den una solución definitiva ante la problemática que presentan. Ya son 230 alumnos que alberga la escuela, no tenemos infraestructura, estamos en una primaria prestadita a las aulas, no hay infraestructura, no hay butacas, no hay inclusive libros para los jóvenes que es de la escuela mexicana y en la cual la escuela está trabajando, se puede decir, con recursos propios de los papás, de los propios alumnos. Los inconformes manifestaron que continuarán realizando bloqueos hasta tener respuesta. Tenemos derecho a una escuela, a una institución que es para algo bien para nosotros y para los próximos que vienen a estudiar, así es que que ya nos haga caso, que compre el terreno, que haga, que nos construya la escuela, porque si la verdad lo necesitamos, no podemos estar en una escuela prestada porque pues se siente incómodo, la verdad, nosotros queremos nuestra propia escuela. Virgilio Gil, RTG Noticias.